Bé, señores, es Tempsfera, felicitaciones, como solo será habitual esta suerte, ¿no? Por supuesto. Ana, aquí felicitemos. Pues esta semana queremos... Ana, aquí felicitemos. Esta semana felicitamos... Felicita, felicita. A nuestra gran amiga Eva Montesinos, a nuestra excompañera Marta Soler y a Fina Castillo, la abuela de nuestra compañera María Querol, que cumple 95 años y le mandamos un beso gigante. Efectivamente, Fina Castillo, que como es Castillo, pues la neta es una princesa, que es María Querol, efectivamente. Se la lleva preparando. Desde hace tres días, estoy pensando. Y una felicitación muy especial, la que le queremos hacer a la nuestra compañera Ana Arnau, que la tengo así, también está de celebración de aniversario, Ana. Sí, sí, bueno, pero ya no lo celebro tanto, que ya son 24 años y empiezan a pesar, ¿eh? Que llegué aquí con 21, que me estáis viendo crecer. T'has fet una dona en revista social. Bueno, Ana Arnau, muchísimas felicitats. ¿Qué vas a hacer esta semana? Bueno, pues lo tienes perfecto, pero la semana que viene, en el teu enamorado, pues celebrar como toca, ¿no? El pobre va a tener que hacer mucho despliegue. Bueno, ya nos lo contarás, ¿no? Ya lo contaré. Bé, enhorabuena, Ana Arnau. Muchas gracias. Porque de periches 24 primeros también importa, ¿eh? Gracias. Fins la semana que viene. Fins la semana que viene. Ano a buscar la nostra sección de Festa, Cultura y Tradiciones, que es Vence Festa.